Queridos conciudadanos Pero tome a huevo Para ser sincero yo ni quiero Mejor con Miguel yo vuelo huevo Los paros me salen mejor Aquí Estaba pensando en tirarme Yo un préstamo para huevearme Pero ya no son buenos Los pisados dan menos Los vagos vayan a otra parte Me aferro y no pueden echarme Son capaces al menos Yo soy más ellos menos Y si protestan me apuesto Porque nunca salgo del puesto Porque nunca salgo del puesto Ya mi billete está puesto Ahora me queda comerlo A huevo que quiero comerlo Y ahora que ando poniendo medidas Me siento listo ya no hayo que hacer Y esos borrachos no quieren que siga Pero no saben que pupis hacer Sigo con mi buena vibra Y mi botecito bien lleno de gel Les puse la mascarilla Y como si hubiese sido ayer Sentimental yo me pongo No me quiero ir de aquí No me quiero ir de aquí Me agarra la de preseguido Y a Miguel se la pedí A Miguel se la pedí Moneda tras moneda ando hueveando De mi guate bella De mi guate bella De ella tan bella estoy dejando En pura miseria En pura miseria A mi pueblo bien harto traigo ya Me dicen viejo gay tiene que renunciar Pero no me ahuevo A ser sincero yo ni quiero Mejor con Miguel yo vuelo huevo Los manos me salen mejor Aquí Y si votas por alguien Sabe elegir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Que Dios lo bendiga Pero sobre todo Que Dios bendiga a Guatemala Que Dios bendiga a Guatemala